La empresa municipal de aguas de Córdoba, EMAXA, cuenta en 2020 con más de medio millón de euros para un proyecto que llevará agua a trasierra, además del bombeo de agua residual, desde allí a la estación depuradora. Este proyecto, además de otros muy importantes, como la conexión de sierra bollera con la colada o la modernización de regadíos, como el de la margen derecha del genil Cabra, figuran entre los que la Junta de Andalucía tiene marcados en rojo. De todos estos asuntos y de alguno que otro más, se habló en el foro del agua organizado por la Fundación Concordia y Libertad. Su presidente, Adolfo Suárez Illanao, el máximo responsable del PP a nivel provincial, Adolfo Molina, acudieron a este encuentro al igual que otros representantes políticos locales.